Esperamos poder seguir aportándole al país a los estudiantes que son la esperanza de nuestro país y que tienen en sus manos el cambio generacional. Desde 2014 hemos venido trabajando de manera conjunta con Fincomercio. Fincomercio ha sido un aliado maravilloso para el Politécnico Gran Colombiano, para nuestro programa de becas, para todo el sistema de responsabilidad social de la institución. Hoy nos encontramos con más de 20 jóvenes en donde han recibido auxilios, apoyo, kits escolares. Hoy estuve aquí en Fincomercio siendo acreedora de un subsidio de sostenimiento. Realmente estoy muy contenta, es una oportunidad de poder continuar mis estudios, de también poder hacerles hablar a las demás personas que los sueños son posibles y que a través de Fincomercio esta corporación puede realmente ayudar a que uno pueda cumplir parte de sus sueños y también ayudar a otros.